¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorilla. Bueno, hemos venido al Costco a hacer unas compritas. Antes que nada, mandar un saludo para Felipe, que nos lo hemos encontrado en el Costco. Bueno, más bien él nos ha encontrado a nosotros y se ha acercado a saludarnos, que es un suscriptor del canal. Así que muchas gracias Felipe por acercarte y ya sabes, cualquier cosilla, comentario, me lo pones. Cualquier sugerencia, lo que sea. Estamos grabando con el iPhone 7 Plus y con el micrófono Shure MV88. A ver si logramos que se escuche un poco mejor porque no nos hemos traído mal. Vamos a intentar hacerlo rápido. Y también a Marta, que estaba a la salida de estas que te piden el ticket de compra, para comprobar que efectivamente todo lo que llevas está reflejado en el ticket. Leche soya de Galicia. Esto ya lo hemos comprado varias veces, ya lo conocéis. Está rica la leche, barata, no necesita más presentación. Y algo está cambiando. Algo está cambiando en el canal, en nuestra casa. Porque no, no, hay cosas sanas en el Costco. No todo es grasa, azúcares y tal. Para que veáis que hay cosas sanas, os las vamos a ir mostrando, por lo menos algunas. Y diréis, ay, ay, Ricardo se ha vuelto a loco. Sí, una ensalada de frutas variadas, tropicales, españolas, un poco de todo. ¿Vale? Pues eso. Ensalada de frutas. Carpacho. Que esto ya creo que lo hemos comprado alguna vez. No sé si aquí, pero otras veces sí. Vienen cuatro paquetes. ¿Vale? Bueno, como pan integral, cereales, 99 calorías, kilocalorías. Madre mía, cómo estamos, eh. Veremos a ver si me gusta o qué pasa con esto. Bueno, un poco de paleta de cebo ibérica. ¿Vale? En vez de chorizo y salchichón, lo voy a sustituir por jamón ibérico. Pasta. Esto compramos hace meses. Nos ha durado muchísimo tiempo. Son ocho paquetes. Es caro, pero nos ha durado mucho tiempo. Las nueces. Las nueces, porque son las nueces de salud pura. Vienen ya peladas, están muy buenas. Luego, si las metes en el frigorífico, te lo recomiendo. Más frasquitas, están mejor. Vienen muy bien para ir al baño, por lo menos a mí. Vienen bien para el corazón, para el cerebro. Nueces. Hay que comer nueces. Y no solamente en Navidad. Como seguimos con el tema de un poco de comer bien, jamón cocido. Noel, creo que esta es la primera vez que lo compro. No lo sé. Ya os pondré, como siempre, ya sabéis, el título y tal. Hemos sustituido los quelos habituales del tigre por Special K con sabor de chocolate, para darle un pelín de alegría, porque si no, esto no hay quien se lo coma. Bueno, y unas pilas Duracell AAA que se me estaban acabando. Y nada, que las hemos comprado. Y seguimos con las compritas. Al final nos hemos gastado una pasta. Siempre decimos en el Costco que nos vamos a gastar poco y al final empezamos a echar y nos hemos gastado una pasta. Integral, de bimbo. Fíjate, integral, sí, eh, integral. Estáis alucinando, eh, con las cosas que me he comprado esta vez, eh. No hay tartas, no hay magdalenas, no hay sobaos. Bueno, una camiseta que se ha comprado Ana, de Pepe Jeans. No sé cuánto le ha costado, pero ya os lo pondré. Siete euros. Siete euros. ¿Le ha gustado? Pues ya está, pues se la ha comprado. Estos son como unas zapatillas para andar por casa, calentitas. Tres euros. No le puede faltar, por supuesto, su chocolate Nestlé. Cinco tabletas aquí, extra fino. Hemos comprado más fruta. Uvas, de estas que vienen sin semillitas. ¿Para dónde están ahí echando las semillitas? Vale, pues uvas hemos comprado. Por supuesto, el pollo. Pollo, si estás o quieres comer un poco bien, pues bueno, pechuga de pollo, filetera de pollo. De estas ya hemos comprado, la verdad es que sale muy bien. Ana está un poco hasta las narices del pollo este, yo creo. Pero a mí me gusta. Nata ligera, es cierto, también he comprado yo nata ligera para cocinar, pero solamente tenemos un cartoncillo. Y como nuevo también, aunque esto creo que ya lo hemos visto, pero no lo he comprado, ensalada asiática con pollo. Bueno, habéis visto que pocas grasas, que pocas calorías hoy en la compra. Ah, es que no venden cosas sanas, es que tal. Pues ya ves que si venden cosas sanas, lo que pasa es que hace falta, pues, comprarlas. Nos falta una última cosa, es esto. Papel higiénico, ya sabéis todos para lo que vale el papel higiénico, ¿no? Pues eso, un mogollón de rollos de papel higiénico de renovar. Antes los habíamos comprado de estos del perrito, de Scotex, pero hoy ha decidido a nada comprar esto. Así que nada más, amigos, esto ha sido nuestra compra de hoy del Costco, que estamos aquí. Recuerdos para Felipe, que nos ha visto y nos ha recomendado también alguna cosilla. Y para Marta, a quien nos da el sol. Muy bien, ahí apuntando. Ana, como está atenta a la cámara. Hemos echado gasolina, así que os pondré por aquí, en un hueco que me queda por aquí a la derecha, una foto con los precios de la gasolina por si os interesa. Y nada más, espero que el vídeo haya sido rápido, breve y que os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!